Experiencia, magia y amor a la tradición fue lo que se vivió en el fin de semana pasado en Chiapá de Corzo, en donde se llevó a cabo la primera entrega de reconocimientos a Parachicos de antaño. Con una exposición fotográfica de los reconocidos, el ayuntamiento municipal que preside Sergio David Molina Gómez, en coordinación con el Comité de Rescate, Magia y Tradición a cargo de la señora Ana María Nandayapa Montero, fueron quienes reconocieron en vida a 30 Parachicos, que sin duda alguna tienen bien arraigadas sus costumbres y tradiciones. En su mensaje, Molina Gómez agradeció el apoyo por parte del Comité de Rescate de Magia y Tradición, ya que ellos fueron los impulsores para este merecido reconocimiento. Y dijo que gracias a personas como estos grandes Parachicos, no se pierden nuestras tradiciones, ya que lo van transmitiendo de generación en generación. Cabe mencionar que el alcalde chiapacorseño hizo entrega del Acta de Cálvido, en donde menciona que esta entrega de reconocimientos se hará cada año en los primeros días del mes de enero. Por su parte, Ana María agradeció por la participación de los asistentes, y dijo que el objetivo principal del Comité es realizar eventos culturales, a fin de preservar las tradiciones de nuestro querido Chiapá de Corzo. Gracias. 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 Gracias.